Manchester by the Sea comienza con un flashback sin que nos demos cuenta. En él, vemos a Lee Chandler, el protagonista, jugando con su sobrino pequeño Patrick, y desde aquí, este será un recurso que aparecerá durante toda la película sin previo aviso. Si hay algo que entender sobre el cine y sobre cualquier arte en general, es que no existen las fórmulas universales. Lo que funcione en una película puede no funcionar en otra. Ese es el caso del flashback, un recurso que de entrada puede ser muy interesante o de manera directa un reflejo de la pereza o la poca destreza de un autor a la hora de escribir un guión. Mostrar es importante y es preferible hacerlo en lugar de contar, es decir, la información que se le da al espectador debe ser expuesta mediante imágenes y no mediante palabras. Esto no significa que los personajes no van a hablar nunca, sino que las conversaciones que tendrán y las cosas que dirán deberán ser naturales y sinceras y no solo dichas con el propósito de explicarle la historia al espectador mediante diálogo artificial. En algún momento llegará la hora de explicar algo, pero eso no equivale a que los personajes deban ser forzados a verbalizar para el público explicaciones sobre su mundo, su historia o su persona. Contrario a esto, dichas explicaciones deberán ser dramatizadas. De esta manera, se ahonda en el conflicto inmediato y al mismo tiempo se le otorga información al espectador. La diferencia entre contar y mostrar una explicación dramatizada sería algo así. Imagina que la revelación de la identidad del padre de Luke Skywalker en el Imperio Contraataca es contada por C-Tripio a Artudito. Pero no es así y, en cambio, tenemos esta memorable escena. No, yo soy tu padre. En un buen guión, las explicaciones están racionadas como una escalera ascendente. Seguen una pauta progresiva y las revelaciones más importantes se dejan para el momento del clímax. Una buena manera de revelar información puede ser a través de una trama subyacente. En el caso de Manchester junto al mar, tenemos la historia del pasado de Lee Chandler y es ahí donde entran los flashbacks a manera de explicación dramatizada. Al igual que todo, el flashback o se hace bien o se hace mal. Todo depende de cómo se utilice. Un mal uso del flashback, por ejemplo, es el de Suicide Squad, que depende del recurso para presentar a todos sus personajes en lugar de ser algo que les fortalezca. Es un atajo, una muestra de pereza y poca creatividad. Vemos un flashback tras otro y después de 20 minutos, la película por fin comienza solo para ver más flashbacks a lo largo de ella, ya sea que no aporten nada a la trama o que nos obliguen a ver escenas que ya hemos visto al inicio. El flashback es interesante cuando hay un deseo de saber. En Peros de Reserva, Tarantino nos muestra a sus personajes durante una conversación de diálogos naturales y sinceros. Se salta a la mitad del incidente que provoca todos los eventos de la película, es decir, el atraco fallido, y pasa directamente al escape. Todo se tranquiliza cuando los personajes llegan al almacén y es el flashback lo que acelera el ritmo de la película. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les ha llevado de esto a esto? Después de establecida la intriga, el flashback se encargará de las revelaciones, poco a poco, de manera ascendente, hasta llegar a lo más importante, y ahora lo que te importa es qué pasará con todos ellos. Todo se trata de información y de cómo se le da al espectador. Manchester establece al principio los dos extremos del protagonista, primero le vemos feliz y después le vemos apático. Se nos presenta como alguien gentil y después como un patán busca pleitos, pero pronto te das cuenta de que no siempre ha sido así y que este será un viaje hasta comprender qué lo ha llevado a tocar fondo. Será un viaje de revelaciones. Lee es un hombre atormentado, acosado día y noche por sus recuerdos, tanto los buenos como los malos. El flashback es usado como una ventana a sus sentimientos con el fin de dramatizar las explicaciones del espectador. Sería poco interesante que, en lugar de esa trama subyacente, tuviéramos a Lee platicando con todo el mundo sobre cómo es que perdió a su familia por un error que cometió. Ese guión habría dado una película aburrida y ni de broma se habría ganado el Oscar que se ganó. En lugar de un montón de verbalizaciones, Kenneth Lonergan, guionista de la película, decide de principio confundirnos. Puedes pensar que Lee se ha divorciado por ser un irresponsable y desde ahí solo se ha convertido en un cascarrabia sin capaz de asumir la muerte de su hermano y encargarse de su sobrino adolescente. Pero no es así. Lee ha cometido un error y es durante esta conversación que el flashback lleva la trama subyacente a su clímax y nos revela que un error tan tonto como no asegurar la chimenea antes de salir asesina a su familia. Pero, ¿cómo sentirse respecto a eso? ¿Cómo enfrentas la muerte de tus hijos? La película es brutal con la respuesta porque el protagonista ni siquiera puede suicidarse y tendrá que vivir con eso. A partir de esa gran revelación, el flashback deja de ser el recurso importante y Lonergan se centra en las consecuencias que todos esos eventos han traído a la vida de Lee, en cómo intentará ser el tutor de su sobrino y de cómo, por culpa de su estructura humana, quizá nunca pueda volver a hacerse cargo de alguien o volver a tener una relación con otra persona. Cualquier otra película se habría conformado con que Lee se superara al final, se hiciese responsable de Patrick y todos felices, pero… resulta que en la vida real no es tan fácil y el autor quiere que eso quede claro. Manchester by the Sea es solo un ejemplo de cómo el flashback puede ser interesante, pero hay muchos más. En Hair de Spike Jonze tiene una estructura parecida, se usa el flashback sin anunciar para mostrar los recuerdos de Theodore y cómo añora su pasado. De la misma manera, Woody Allen lo hace en Annie Hall. Annie y yo nos rompimos y todavía no puedo encontrar mi mente alrededor de eso, ¿sabes? Continuo mezclando las piezas de la relación a través de mi mente y examinando mi vida y tratando de descubrir dónde vino el rechazo, ¿sabes? El momento de Christopher Nolan se integra por completo a la trama, siendo el protagonista un hombre con amnesia. Como dije, no hay fórmulas universales, todo depende de cómo se haga. Manchester by the Sea es la historia de Lee, de cómo padece su existencia tras un error ridículo. Es un hombre quebrantado y es la estructura de la misma película la que lo refleja. Esta historia es una invitación a pensar en nosotros mismos, en esos obstáculos, en esos recuerdos y en lo difícil que es vivir, para que quizá, algún día, podamos unir todos nuestros pedazos y seguir adelante. Música 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 Música